¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya es 31 de diciembre, por lo tanto, se acaba el año y hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? La última recopilación de este 2019. Vamos a ver las mejores jugadas y más votadas de los profesionales en este año y también, por supuesto, una sección Call of Fame, momentos graciosos y cosas que no sabíamos de este 2019 de la escena competitiva. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! ¡Y vamos allá, chicos y chicas! ¡Vamos a empezar con el primero de los clips! Este de Nitro, este 4K con el Sniper. ¡Qué bien ha empezado Liquid el año y qué mal lo ha acabado! Yo pienso que es uno de los equipos que ha tenido la curva más negativa de todos, ¿no? Bueno, Ence es otro, evidentemente. Hay varios equipos, pero Ence también es uno de ellos. Ence yo creo que ha sido bastante más bestia. De ser subcampeón del Major a estar el otro día jugando en un torneo con equipos Tiestos y tal. Esa es la cosa complicada, por cierto. Jumps on the Nitro, increíble. Vamos a ver ahora este 3K de Stewie, que no me acuerdo. Contra Singularity. Vamos a verlo. De momento la jugada va para largo porque el equipo de Singularity va a tomar el punto de A. Y aquí tenemos a Stewie. Vamos a ver la magia. Es un puto animal. Es un puto animal. No me acordaba de ese clip. Me ha pegado Wastas por la vida, tío. Y en esa posición que encima es más complicada de dar. Increíble. Vamos a ver la jugada de 9000 IQ de JKM en el Major. Así acabó el mapa contra Fnatic. ¿Juraría que ganar? ¿Por qué relegáis paso? Sí, relegáis paso, claro. Pejaros, pejaros. Hacer esto en un Major, a pesar de la diferencia de rondas, pero te dita. Estas son las jugadas que te hacen muy buen jugador. Ahora vamos a ver el Clash de Alu. Y también, por supuesto, todas las pro series que ha jugado. En Brasil, vamos a ver ahora qué tal con Major. ¿Vosotros quién pensáis que va a deslumbrar en 2020, chicos? Yo pensaba que Vitality y Navi lo iban a hacer mejor. Y tampoco lo han hecho así. Sabemos que también lo han hecho bastante mal. La Astralis ha seguido dominando como unos putos bestias. Pero, ¿qué equipo pensáis vosotros que en 2020 puede dar la sorpresa? Me encantaría leeros. Vamos a ver ahora la jugada de Renegade de 200 de IQ. Que se intercambiaron las armas. Que esto también fue en el Major. Que fue cuando Renegade ganó a Vitality. Jodido la mayoría de los pickings. ¿Quién se esperaba esto, tío? Que Renegade ganó a Vitality ahí. Debería estar destrozado. Como habéis visto, le ha intercambiado el arma. Le ha permitido piquear al apartamento desde una distancia más lejana. Y luego lo ha cubierto increíble con SM4. Siguiente clip, Taring rompe la ventana. Esta vez fue de hace poco. Para esconder el sonido a la hora de tirar la flash. Este clip es muy bueno. Porque juraría que en algo... A lo mejor sí que la habían hecho, pero... A lo mejor para ocultar que iban a tirarse o para hacer un fake de sonido. No sé, pero esto es increíble. Para ocultar el sonido de la flash. Juraría que nunca se había visto en un partido competitivo. Y ha funcionado increíble. Porque, como habéis visto, la MP9 solo miraba a salto. Y ahora vamos a ver una jugada que está sin me acuerdo. Que es el 1 vs 3 de Reign. Que se hizo en la E-League Invitational. Que fue, creo que, el estreno de varios equipos. Creo recordar. Y fijaros aquí lo que hace Reign. Esto es una brutalidad. Dicen que este es uno de los mejores clips a P-150 que se han sacado. Es que esto nadie se lo esperaba. Es que Reign, fijaros. Ese puto descojona. Este es un puñetero clipazo. Vamos a ver ahora otro clip que es muy reciente. Y pienso yo que sin duda es uno de los clips del año. El 1 vs 3 de Frozen en el Epicenter en el último evento del año. Qué lástima que ese evento no lo ganara Mouse Sport. Porque llevaban una dinámica de ganar absurda. Este clip de Frozen es una animalada. Fijaros, no le queda tiempo. Él lo sabe. Y hace eso. Y hace eso. Es que es absurdo. Este clip es puñetero absurdo. Por cierto, Mouse Sport creo que es el mejor equipo que ha acabado el año. De donde estaba a donde está. Ha sido increíble la mejora. Y bueno. No os podemos olvidar de este 1 vs 4 de Breeze. Seguramente. Es que este clip me parece mejor que el de Reign. Lo siento mucho. Este clip me parece mejor que el de Reign. Es que fijaros, eh. Y es 6, eh. Y es 6. Fijaros. ¿Qué hace ahí? O sea, ¿qué son esos dos taps? Claro, y le va a buscar. ¿Qué es eso? Es muy absurdo este clip. Es de lo mejor que os he visto en muchísimo tiempo. Y este clip, que es el último, que os va a parecer una tontería. O sea, nadie nunca había hecho esto en un partido competitivo. Que es la persona de cielo de nuque mirando a garaje. Tenía el pic. Y como vais a ver ahora, hacen un Rambus. Para que evidentemente... No lo sé. Ahí ha visto el sol del pic del enemigo. Pero le piquean por el otro lado. Claro. Es que no se lo esperan ni de coña. Y esto me parece maravilloso. Porque como digo, me parece increíble que a pesar de que llevemos miles y miles y miles y miles y miles de horas. Cada día se descubran cosas nuevas en Conte de Strike. Así que chicos y chicas, ahora es el turno de ir a la segunda sección. Y ya estamos aquí en la segunda sección. Vamos a ver esos fail momentos graciosos y cosas que no sabíamos de 2019. El primero de ellos, el público ayudando a Astralis. El público evidentemente era casa de Astralis, era Odense. Y Astralis se quejó mucho de esto. De que hay en muchos sitios que el público ayuda a los equipos. Y de repente pasa lo mismo con ellos. Yo como sabéis soy muy fan de Astralis, pero ojalá esto lo cambien. Dicen que... Mucha gente dice, no, la solución son las cámaras estas. O sea, los ejes, no sé, en España se llaman peceras, ¿no? Las cristaleras estas aislantes de sonido. Pero dicen que son inmen... Bueno, vamos a ver el siguiente clip. Mientras el de Divas rompió el trofeo del Major, que este es un clipazo también. Dicen que eso es una inversión de dinero flipante. O sea, no sé cuánto dijeron, pero se hablaba de millones de dólares al año. Solo con tener las peceras, comprarlas, creo que no era el mayor de los problemas. Sino que el mayor de los problemas era transportarlas. Y fijaros, fijaros la cara. Ahí estaba yo. Y estaré en Río también. Siguiente imagen, Neymar. Viendo a Furia jugando el Minor. Hoy os voy a contar un secreto. Hoy, esto me ha hecho gracia cuando estaba haciendo este vídeo. He soñado que me encontraba a Neymar y le decía jugar Counter Strike. Porque sueño estas cosas, chicos. Ojalá el 2020 se cumpla. Imaginaros un vídeo con Neymar. La primera muerte de un profesional en Vértigo. Una de las cosas malas que ha tenido el 2019, evidentemente, ha sido Vértigo. Hemos recuperado Kaché, pero aún no lo han cambiado por Vértigo. Cobblestone no se sabe absolutamente nada. ¿Y qué nos queda? Este mapa de Vértigo. ¿Y qué pasa con Vértigo? Pues que hasta a los profesionales les pasan estas cosas. Y ahí va Konsera tirándose. Siguiente clip. La ESL Oceanía, el Observe, nos muestra el siguiente nivel de la cámara. Creo que este clip no lo he enseñado nunca. Vamos a verlo. No sé qué va a pasar ahora. ¿Habéis visto esa transición? Bueno, ese movimiento de cámara. Oh, mama. Joder. Ojalá sí. Dentro de unos dos años, eh. Visualmente esto mejora. Una auténtica barbaridad. Alu... Bueno, este fue un clip reciente que os lo enseñé. Así se cierra un partido con estilo. Por Alu. Ahí lo tenemos. Antemovistad. Es lo único que más alegra que fue Antemovistad. Siguiente clip de Simple. Bueno, este ya lo sabéis. Simple intentando acosillar a Nitro. No lo consigue. Como vais a ver ahora. Y encima Nitro, por si fuera poco, consigue la ronda. Luego Liquid consigue el Overtime. Ganan el mapa. Y luego ganan la partida. O sea, este fallo persiguió a Simple. Qué linda de tiempo, eh. A Simple, a Simple. Que siempre me dice. Blah, se dice Simple, se dice Simple. Se dice de las dos maneras. O como vosotros queréis. Como si le llamáis Manolo. En fin. Este es un clipazo. Es un fallo dentro de un clipazo. Siguiente clip. Que esto yo me descojoné cuando lo vi. Astralis gana la IEM. ¿Y qué se le ocurre hacer? Jugar al ping pong con el trofeo. Ya está hasta la polla de ganar trofeos. Que se dedican a jugar al ping pong. Y si se olla un poquito, no pasa nada. Tenemos cinco de esos. Madre mía. Bueno. Yo creo que este es el fail del año, evidentemente. Lo voy a poner en poco tiempo. Porque todos lo sabemos. Tenemos G2, cuatro personas para desactivar una bomba y nadie se le ocurre ir a por ella. Esto es una auténtica locura lo que pasó. Pero bueno. Es que no hay palabras. No hay palabras para este clip. Esto es dolor. Y encima en un major. Tío. Encima en un major donde más gente te está viendo. Este es el fallo del año sin lugar a dudas. Y por último, chicos y chicas. El momento gracioso. Hubo muchos retrasos en este último major. Y cómo se lo pasaban los equipos para no aburrirse. Como veis. Haciendo esto. En este caso, Siman Vitality. Creo que fue el partido inaugural. O uno de los partidos inaugurales de la última fase. Y así se lo pasaban. Porque como veis. Están la de por cierto que se han acusado de impagos. No creo que haga más major. Así que. Bueno. Vamos a ver qué tal es a SL de Río de Janeiro. Y hasta aquí, chicos y chicas. El 2019 por mi parte. Muchísimas gracias por haberme dejado formar parte de vuestro año. Espero que os hayan gustado el contenido del canal. Espero que os lo hayáis disfrutado el año que viene más y mejor. Y nada. Usted sea un muy buen feliz 2020. Y que lo disfrutéis con vuestros amigos, familia o vosotros solos. Si ese es el caso. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos el año que viene. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!